Y entonces, ahí salió, y yo cuando llegué a España, yo me acuerdo que Manuel, un cantante mexicano, de hijo de un torero español, y es un gran cantante, Manuel, pues dije, no le pongo Madalena, se va a repetir con una canción que tiene Manuel, no, le voy a poner Macarena, que yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena, y le voy a poner Macarena, y realmente pues fue un acierto porque yo creo que gracias a la Virgen de la Macarena, que decidió en su momento decir, en las voces de los del río, mi nombre va a ser más universal del mundo, que ya lo era, pero no era tan popular el nombre, era porque la Macarena es universal, y es popularísimo en el mundo entero, sin la canción de los del río, pero yo creo que la canción de los del río ha motivado mucho más, que en Japón, en la India, en China, se le pongan a muchos niños Macarena. Pues entonces, había mucho, mucha, mucha unión, ¿no? Betis y Sevilla, había una unión tremenda, ¿no? Y yo recuerdo de pasar, y de estar cantando nosotros, y de entrar a los mejores presidentes de Sevilla, de entrar a José Ramón Cisneros, y entrar a las casetas donde estábamos nosotros, y lo mismo había béticos que había sevillistas, y había una armonía siempre extraordinaria, ¿no? Entre los sevillistas y béticos, en Sevilla, ha habido siempre una armonía maravillosa, ¿no? Y de hecho, yo estoy con un compañero que llevo 46 años los dos juntos, desde que teníamos 14, y la armonía que tenemos deportiva es maravillosa, no queremos que gane, que nos ganemos entre nosotros, yo quiero que gane siempre al Betis y al Sevilla, pero después he visto al Betis jugando en Madrid, y he querido que gane el Betis, siendo del Madrid, ¿me entiendes?, y del Sevilla, he querido que gane el Betis. Yo cuando juega el Betis, que no juega una en Sevilla, quiero que gane el Betis. Ahora, cuando juega una en Sevilla, quiero que gane la en Sevilla. La noche cuando es de noche, como nos gusta la noche, la noche cuando es de noche, como nos gusta la noche. Ay, la noche tiene una suite, en el espacio infinito, donde te gusta jugar, y te lleva al paraíso. El día con su esplendor, se recoge muy temprano, nunca juega con la noche, yendo los dos de la mano. Muchas gracias, y viva Sevilla Club de Fútbol, o Fútbol Club, enhorabuena, y que siempre tengáis temporada, que nos deis la gordo. Ahora lanzaremos un aluvión de preguntas al jugador, con las que pretendemos que sea conciso y se decante. ¿Lo conseguiremos? Arranca la ronda de preguntas. Un lugar para hacer una escapada. Un lugar, la primera que me viene, Cádiz. ¿Con quién irías? Con mi pareja. ¿Tu plato favorito? Plato para... pasta. ¿Una película para recordar? Snatch. ¿La canción con la que más te identificas? Vendida la luz, de Mana. ¿Tu momento favorito del día? La amanecer del sol. ¿Una fecha para no olvidar? La muerte de mi padre. ¿Una persona para recordar? Una persona, mi madre. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Lo que más me gusta del mundo, la diversidad. ¿Y lo que detestas? La injusticia. La muerte de mi padre. Gracias por ver el video.